En este corto video te vamos a explicar cómo suscribirse, cómo dejar un like y cómo hacer un comentario en YouTube. Para suscribirse simplemente se hace clic en el botón que dice suscribirse. Al hacer clic se ve una campanita. Haz clic en la campanita que dice todas. Así te llegarán todas las notificaciones automáticamente. Es decir, te llegarán todos mis videos automáticamente. Para dejar un like simplemente busca la manita con el dedo hacia arriba. Se hace clic sobre la manita. Quiere decir que el video te encantó. Para hacer un comentario se busca la casilla que dice añade un comentario en la parte inferior del video. Ahí puedes escribir lo que quieras, incluso si no te agrada el tema del video o también puedes sugerir temas complementarios a la persona que realiza los videos. No olvides enviar el comentario en el botón azul que dice comentar. Así el comentario quedará enviado. Es más fácil de lo que crees. Practica en mis videos. Gracias. 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 Gracias.